¡Suscríbete! 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 ¿Quién le hace? Preparándose, Marcos de Minosa de Roberto Pepe y Cristina Azul Roja. Beto, Daniel Alvarado de Reparto Chique, Cristina Azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fáseco! ¡Fáseco! Riva! Cinta! Ya está! Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No llegamos a la escuela! ¡Sí! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya vienen los escuelas de los jueces! Muchas gracias questions & speakers... Rhinna Roja Gracias por ver el video.